Las tecnologías nos permiten comunicarnos directamente. Voz, videollamadas, e-mails, imágenes y mensajes instantáneos que van directamente de A a B. Manteniendo la confianza entre individuos sin importar con lo lejos que estemos unos de otros. Cuando se trata de dinero la gente tiene que confiar en una tercera parte para realizar una transacción completa. Blockchain está cambiando de forma radical la forma de hacer estas cosas. Usando matemática y criptografía. Se trata de una base de datos abierta y descentralizada de todas las cosas que comportan valor en este mundo. Dinero, propiedades, bienes, trabajo o incluso votos. Creando un registro que podrá ser verificado por la comunidad al completo. La futura economía evolucionará hacia otra de propiedad y confianza distribuidas entre todos. Las transacciones basadas en blockchain no necesitarán ya más de intermediarios, en forma de organizaciones, etc. Los usos de blockchain son infinitos. Algunos predicen que menos de 10 años incluso se utilizarán para recaudar impuestos. Harán más fácil, por ejemplo, para los inmigrantes enviar dinero a países en los que los sistemas financieros están más restringidos o limitados. El fraude fiscal se podrá reducir, será más difícil. Y cada transacción estará grabada en una base de datos distribuida y pública para todos. Pensemos en voluntades, contratos, herencias o en la demostración de ideas o patentes. En este caso, tendremos una base de datos descentralizada de confianza, pero no a todo el mundo le va a gustar o van a ser capaces de entenderlo. Muchísimos de los servicios actuales, desde bancos a notarías, tendrán que afrontar el desafío en cuestiones de precio, de volumen y, en algunos casos, incluso de supervivencia. Las autoridades públicas podrían encontrar muy difícil a partir de ahora regular los mercados financieros. Pensad en las nuevas posibilidades, por ejemplo, de bitcoin, de ir más allá de los intermediarios actuales. Podemos imaginar infinitas nuevas redes que evolucionarán para satisfacer necesidades sociales de una forma más económica y potencialmente más segura que nunca. ¿Serán capaces las instituciones financieras, legales, de gobierno, de abrazar esta revolución? ¿Qué pasará con las que no lo sean? Podéis consultar más información en las páginas de los espacios del World Economic Forum, a los que agradezco la publicación de este vídeo que hemos traducido aquí. En fin, publicaremos otros tutoriales sobre blockchain, un tema de interés. Considero, de hecho, que es la revolución 3.0, o esta sí es de verdad la web 3.0, aquí en el Caparazón Insight, al canal al que me gustaría que todos vosotros os suscribierais. También en el blog, probablemente durante los próximos días. En fin, un abrazo muy fuerte, amigos. Gracias. 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 Gracias.